El collar de la reina por Alexandre Dumas Capítulo 10 El tentador Ante ese temor de la reina, Felipe contrajo sus músculos de acero, hincó los pies en la nieve y el trineo se detuvo en seco, como el caballo árabe que se estremece sobre sus patas en la arena del desierto, ahora descansad dijo la reina saliendo del trineo, en verdad no hubiera creído que la velocidad pudiese producir esa embriaguez, habéis estado a punto de volverme loca, y con paso vacilante se apoyó en el brazo de Felipe, un estremecimiento de estupor que corrió por el gentío le advirtió que acababa de cometer una de sus faltas contra la etiqueta, faltas imperdonables a los ojos de los celos y del servilismo, Felipe, aturdido por ese honor, parecía más tembloroso y avergonzado que si su soberana le hubiese injuriado públicamente, bajó los ojos, y su corazón latía como si se le quisiese romper en el pecho, una singular emoción, sin duda a causa de la carrera, agitaba también a la reina, porque retiró inmediatamente el brazo y tomando el de mademoiselle de Tabernay le pidió asiento, trayéndole una silla de tijera, perdón, Monsieur de Tabernay le dijo a Felipe, y enseguida, bruscamente, agregó por lo bajo, Dios mío, qué desgracia, estar siempre rodeada de curiosos y de idiotas, los gentiles hombres y las damas de honor se habían reunido y devoraban con los ojos a Felipe, el cual, para ocultar su rubor, se desataba los patines, luego retrocedió para dejar sitio a los cortesanos, la reina estuvo algunos momentos pensativa, y después, levantando la cabeza, dijo, creo que me voy a enfriar si me quedo quieta, y volvió a subir en el trineo, Felipe esperó inútilmente una orden mientras veinte gentiles hombres se presentaron, no, mis archiduques dijo ella, gracias, señores, después, cuando los servidores se colocaron en su puesto, dijo, despacio, despacio, el trineo se alejaba suavemente, como había ordenado la reina, seguido de grupos de ávidos, de curiosos y de envidiosos, Felipe se quedó solo, secándose el sudor, buscaba con los ojos a Saint-Georges para consolarle de su derrota con cualquier leal cumplido, pero Saint-Georges había recibido un recado del duque de Orleans, su protector, y había abandonado el campo de batalla, Felipe, un poco triste, un poco cansado, casi asustado de lo que había pasado, seguía inmóvil en su sitio, siguiendo con los ojos el trineo de la reina cuando sintió que algo le rozaba el costado, se volvió y reconoció a su padre, el anciano, arrugado como un hombrecillo de Hoffman, envuelto en pieles como un samoyedo, había tocado a su hijo con el codo, para no sacar sus manos del manguito que le colgaba del cuello, sus pupilas, dilatadas por el frío y la alegría, le parecieron llameantes a Felipe, no me abrazas, hijo mío, y pronunció estas palabras en el tono con que el padre de un atleta griego usaría para agradecer a su hijo la victoria conquistada en el circo, querido padre, con todo el corazón, pero se podía comprender que no había ninguna armonía entre el acento de estas palabras y su significado, vamos, ahora que ya me has abrazado, ve deprisa, y le dio un ligero empujón, pero a dónde queréis que vaya, Monsieur, preguntó Felipe, allá abajo, allá abajo, sí, cerca de la reina, oh, no, padre, no, gracias, cómo no, cómo gracias, estás loco, no quieres ir a reunirte con la reina, es imposible, no penséis en eso, querido padre, cómo imposible, imposible ir a reunirte con la reina, que te espera, me espera a mí, claro, la reina que te desea, que me desea, y de taberne y miró fijamente al varón, padre mío, dijo fríamente, creo que os estáis olvidando de vuestro decoro, es asombroso, mi palabra de honor dijo el anciano, hirguéndose y golpeando el suelo con el pie, Felipe, hazme el honor de decirme de dónde vienes, Monsieur dijo tristemente el caballero, tengo miedo de llegar a una conclusión, cuál, creo que os estáis burlando de mí, o bien, o bien, o bien, y perdonadme, os habéis vuelto loco, el viejo esdujó un brazo de su hijo con tanto vigor que Felipe hizo una mueca de dolor, escucha, Felipe, América es un país demasiado alejado de Francia, lo sé, sí, padre, muy lejos, pero no comprendo qué queréis decir, explicaos, pues, os lo ruego, un país donde no hay ni rey ni reina, ni vasallos, muy bien, ni vasallos, Monsieur filósofo, yo no niego eso, aunque ese punto no me interesa, me es igual, pero lo que no me es igual, lo que me apena, lo que me humilla, es que yo también tengo miedo de llegar a una conclusión, cuál, padre, en todo caso pienso que nuestras conclusiones no se parecen, la mía es que eres un necio, hijo mío, y esto no está permitido a un mozo ya experimentado como tú, mira, mira allá abajo, ya lo hago, Monsieur, la reina regresa, y esto por tercera vez, sí, Monsieur, la reina vuelve por tercera vez, mira cómo aún se vuelve, ella busca a alguien, al Monsieur necio, al Monsieur puritano, al Monsieur de América, oh, y el viejecillo mordió, no con los dientes, sino con las encías, sus guantes grises, muy bien, Monsieur dijo el joven, pero aunque fuera verdad, lo que no es probable, es a mí a quien la reina busca, oh, exclamó el viejo, enfurecido, ha dicho, aunque fuera verdad, pero ese hombre no es de mi sangre, no es un de Tabernay, yo no soy de vuestra sangre, murmuró Felipe, después, en voz baja y mirando al cielo, dijo, habrá que agradecérselo a Dios, yo digo, exclamó el viejo, que la reina te reclama, yo digo que la reina te busca, tenéis buena vista, padre dijo secamente Felipe, veamos repuso más dulcemente el viejecillo, procurando moderar su impaciencia, déjame que te explique, tú tienes tus razones, pero yo poseo la experiencia, veamos, mi buen Felipe, ¿eres o no eres un hombre? Felipe se encogió de hombros y no respondió, el viejo, viendo que esperaba vanamente una respuesta, fijó, más por desprecio que por necesidad, los ojos sobre su hijo, y entonces apreció la dignidad, la impenetrable reserva, la inexpugnable voluntad grabadas en el rostro de Felipe, reprimió su dolor y se pasó el manguito por la nariz, roja de frío, y con voz dulce, como la de Orceo hablando a las rocas de Tesalia, dijo, Felipe, amigo mío, veamos, escúchame, me parece, padre, que no hago otra cosa desde hace un cuarto de hora, apensó el viejo, yo te voy a hacer caer desde lo alto de tu majestad, Monsieur Americano, tú tienes tu lado débil, pues déjame cogerte por ese lado con mis viejas garras, seguidamente, le preguntó, ¿no te has apercibido de una cosa, de cuál, de una cosa que hace honor a tu ingenuidad, explícat, Monsieur, es muy sencillo, llegas de América, te fuiste en el momento en que no había más que un rey sin reina, si exceptuamos a Madame du Barry, una majestad poco respetable, regresas, ves a una reina y te dices respetémosla, sin duda, pobre hijo mío, dijo el viejo, y fingió ahogar en su manguito la tos y la risa, ¿Cómo? exclamó Felipe, vos me censuráis, Monsieur, que respete la realeza, vos, un de Taberne y Maison Rouge, vos, uno de los buenos gentiles hombres de Francia, yo no te hablo de la realeza, te hablo de la reina, y hacéis una diferencia entre las dos cosas, ¿qué es la realeza, querido? Una corona, eso es algo intocable, peste, ¿qué es una reina? Una mujer, una mujer es diferente, es algo tangible, algo tangible, dijo Felipe, enrojeciendo de cólera y de desprecio, acompañando estas palabras con un gesto tan soberbio que ninguna mujer hubiera podido verlo sin amarle y ninguna reina sin adorarle, tú no crees nada de lo que te digo, pues pregunta volvió a decir el viejecillo en voz baja y sonriendo únicamente, pregunta a de Coigny, a de Lauzun, a de Baudreuil, silencio, silencio, padre pidió Felipe con voz sorda, o por estas tres blasfemias, puesto que no puedo golpearos tres veces con mi espada, me golpearé a mí mismo y sin piedad. De Taberni dio un paso atrás, girando sobre sí mismo como lo hubiera hecho Richelieu a los treinta años, de verdad, que el animal es estúpido, el caballo es un asno, el águila un ganso y el gallo un capón. Buenas noches, me has divertido, me creía antepasado de Casandra y he aquí que yo soy Valeria, que soy Adonis, que soy Apolo, buenas noches. Y giró sobre sus talones, pero Felipe detuvo al viejo antes de que saliese, vos no habéis hablado seriamente, ¿verdad?, porque es imposible que un gentil hombre de tan buena raza como vos haya contribuido a extender esas calumnias propaladas por los enemigos, no solamente de la reina, no solamente de la mujer, sino también de la realeza. Y todavía duda el noble bruto gruñó de Taberni, me habéis hablado como hablaríais delante de Dios, naturalmente, delante de Dios, al que os acercáis más cada día. El joven había reanudado la conversación tan desdeñosamente interrumpida por él, lo que era un éxito para el anciano, quien dijo, pero me parece que soy gentil hombre, hijo mío, y que yo no miento. Siempre. Este siempre era casi jocoso, sin embargo, Felipe no rió. Entonces, señor, ¿vuestra opinión es que la reina ha tenido amantes? Noticia fresca, los que me habéis nombrado, y otros, qué sé yo, pregunta en la ciudad y en la corte, hay que venir de América para ignorar lo que se dice, y que dice eso, sino que son unos viles libelistas. ¿Es que me estáis tomando por un gacetillero? No, y ese es el mal, el que hombres como vos, repitiendo esas infamias y haciendo que otros les den crédito, consiguen que terminen pareciendo verdad. Querido padre, por amor de Dios, no repitáis semejantes calumnias. Pues las repito. ¿Y por qué lo hacéis? Preguntó Felipe, con indignación. Porque contestó el viejo, mirando maquiavélicamente a su hijo, no me he equivocado al decirte, Felipe, la reina vuelve, Felipe, la reina busca, la reina desea, Felipe, corre, la reina te está esperando. Por Dios exclamó el joven, ocultando el rostro en sus manos, en nombre del cielo, callad, padre, o me volveréis loco, de verdad, Felipe, que no te comprendo. ¿Es que es un crimen amar? ¿Eso prueba que se tiene corazón? Y en los ojos de esa mujer, en su voz, en su modo de caminar, ¿no sientes su corazón? Ella ama, te lo digo yo, pero tú eres un filósofo, un puritano, un cuáquero, un hombre de América, tú no amas, pero déjala mirar, déjala volver, déjala esperar, insultala, despreciala, Felipe, es decir, Joseph de Tabernay. Y tras de estas palabras, acentuadas con una ironía salvaje, el viejecillo, viendo el efecto que habían producido, se alejó como el tentador después de dar el primer consejo sobre el crimen. Felipe continuaba solo, con el corazón oprimido y el cerebro trastornado, no pensaba que desde hacía media hora seguía clavado en el mismo sitio, que la reina había terminado su paseo, que volvía y que le miraba y que le dijo al pasar, ¿no habéis ya descansado, Monsieur de Tabernay? Venid, nadie como vos para pasear a una reina, dejad paso, señores. Felipe avanzó hacia ella, ciego, aturdido, ebrio, y poniendo una mano en el respaldo del trineo, sintió como si la sangre le ardiese, la reina estaba indolentemente inclinada hacia atrás, y los dedos de Felipe habían rozado los cabellos de María Antonieta. Capítulo 11 De Soufren Contra la costumbre de la corte, el secreto había sido fielmente guardado a Luis XVI y al conde de Artois, nadie supo a qué hora ni cómo debería llegar Monsieur de Soufren. El rey había convocado una reunión para la noche, y a las siete entró en compañía de los príncipes y las princesas. La reina llegó trayendo de la mano a Mademoiselle Royale, que sólo tenía siete años. La asamblea era numerosa y brillante. Durante los preliminares, en el momento en que cada uno escogía su sitio en el salón, el conde de Artois se acercó a la reina y le dijo, mirad bien a vuestro alrededor, ya lo hago, ¿qué veis? La reina paseó sus ojos entre la gente que la rodeaba, trató de distinguir los grupos, se fijó en los vacíos, y no viendo más que amigos por todas partes y por todas partes servidores, y entre los cuales estaban Andrea y su hermano. Dijo, no sé, veo rostros muy agradables, sobre todo rostros amigos. No miréis lo que hay, querida hermana, mirad lo que no hay. Es verdad. El conde de Artois la miró riendo. Todavía ausente repuso la reina. Le estoy haciendo huir todavía, no dijo el conde de Artois. Solamente que la burla se prolonga. El conde ha ido a esperar al oficial real Monsieur de Sufren en los límites de Fontainebleau. Entonces yo no veo por qué o reís. ¿No veis por qué me río? Si ha ido a esperar al oficial real de Sufren, ha sido más gentil que nosotros, y es el primero que le verá, con lo cual le felicitará antes que nadie. Sí, claro, admitió el joven príncipe, riendo. Pero tenéis una idea muy ambigua de nuestra diplomacia. Monsieur de Provenza ha ido a esperar al oficial real a Fontainebleau, pero nosotros tenemos a alguien que le espera en la posta de Villejuif. ¿Es verdad? De suerte continuó el conde de Artois, que se resfriará en su puesto de guardia, mientras que por una orden del rey, Monsieur de Sufren llegará directamente a Versalles, donde le esperamos, maravillosamente ideado. No del todo mal, y estoy bastante contento de mí mismo. Haced, pues, vuestro juego. Había en la sala de juego unas cien personas de la más alta condición. De conde, de pendiebre, de la tremouille, las princesas. Sólo el rey advirtió que el conde de Artois hacía reír a la reina, y para añadirse a la conspiración le miró con una expresión significativa. La noticia de la llegada del comendador de Sufren no se había dado, según hemos dicho, y, sin embargo, no se podía eliminar como una especie de presagio que planeaba sobre todos. Se percibía que alguna incógnita iba a desvelarse de un momento a otro. Una novedad que se iba a saber repentinamente, era un interés desconocido que se extendía por todo aquel mundo en que el menor acontecimiento tomaba importancia desde el momento en que el dueño fruncía las cejas para desaprobar o se callaba para sonreír. El rey, que tenía la costumbre de jugar una apuesta de seis libras, para moderar el juego de los príncipes y de los cortesanos, no se dio cuenta de que colocaba sobre la mesa el oro que tenía en el bolsillo. La reina, de lleno en su papel, tuvo la diplomacia de atraer la atención de los que la rodeaban con el ardor ficticio que puso en su juego. Felipe, admitido en la partida y colocado frente a su hermana, absorbía con todos los sentidos la impresión desconocida y asombrosa del pavor que volvía a inquietar su alma. Las palabras de su padre seguían atormentándole. Se preguntaba si en efecto el viejo, que había visto tres o cuatro reinados de favoritos, no sabía con exactitud la historia de los tiempos y de las costumbres. Se preguntaba si el puritanismo, en el que hay un matiz de adoración religiosa, no era algo ridículo que él había traído de lejanas tierras. La reina, tan poética, tan bella, tan fraternal para él, no era más que una coqueta terrible, ansiosa de encadenar una pasión más a sus recuerdos, como el entomólogo toma un insecto o una mariposa bajo su cristal, sin inquietarse por lo que sufre cuando un alfiler le atraviesa el corazón. Sin embargo, la reina no era una mujer vulgar, de un carácter banal. Una mirada suya significaba algo, y jamás dejaba caer una mirada sin calcular a quién iba dirigida. De Coigny y de Baudreuil se repetía Felipe, han amado a la reina y han sido amados por ella. ¿Por qué, por qué esta calumnia tan vil? ¿Por qué un rayo de luz no se desliza en este profundo abismo que se llama un corazón de mujer, más profundo todavía cuando es un corazón de reina? Y mientras Felipe daba vueltas a esos dos nombres, miraba al extremo de la mesa a de Coigny y de Baudreuil, quienes por pura casualidad estaban sentados juntos, mirando hacia donde no se encontraba la reina, inconscientes por no decir distraídos. Felipe se decía que era imposible que esos dos hombres hubiesen amado y estuviesen tan tranquilos, que hubiesen sido amados y fuesen tan olvidadizos. Si la reina le amase, él se volvería loco de felicidad, si ella le olvidase después de haberle amado, se mataría de desesperación. Y de de Coigny y de Baudreuil, Felipe pasó a María Antonieta. Y siempre soñando, se preguntaba si aquella frente tan pura, aquella boca tan voluntariosa y su majestuosa mirada no eran los más bellos encantos de la reina, la revelación de sus profundos secretos. Oh, no, no, calumnias, calumnias. Todo eran rumores que circulaban entre el pueblo, y a los cuales los intereses, los odios o las intrigas de la corte daban cierta consistencia. Felipe se encontraba en este punto de sus reflexiones cuando dieron las siete menos cuarto en el reloj de la sala de guardia. En el mismo instante se oyó un ruido de pasos apresurados y de las culatas de los fusiles golpeando las losas. Un murmullo de voces que penetraron por la puerta entreabierta llamó la atención del rey, quien volvió la cabeza hacia atrás para oír mejor, y después hizo una señal a la reina, quien, comprendiendo inmediatamente la indicación, levantó el juego. Y cada jugador, recogiendo el dinero que tenía delante, esperaba para tomar una resolución que la reina dejase adivinar la suya. El rey y la reina pasaron a la gran sala de recepción. Una ayuda de campo de Monsieur de Castries, ministro de Marina, se acercó al rey y le dijo algo al oído. «Bien, ¿podéis ir?» concedió, y le indicó a la reina. «Todo va bien». Cada uno interrogaba a su vecino con la mirada. «Ese todo va bien» dio mucho que pensar a todo el mundo. De pronto, el mariscal de Castries entró en la sala, preguntándole al rey. «Su majestad quiere recibir al oficial real de Soufren, que llega de Toulon». A este nombre, pronunciado en voz alta, siguió un rumor indescriptible. «Sí», Monsieur respondió el rey, y con el mayor placer. De Castries salió. Hubo un movimiento de expectación entre la gente que llenaba el salón al mirar hacia la puerta por donde de Castries acababa de irse. Para explicar esta simpatía de Francia hacia Monsieur de Soufren, para hacer comprender el interés que un rey, que una reina, que un príncipe de sangre real ponían en ser los primeros en saludar a de Soufren, pocas palabras bastarán. De Soufren es un hombre esencialmente francés, como Turenne, como Catinat, como Jim Bart. Después de la guerra con Inglaterra, o más bien después del último período bélico que precedió a la paz. El comendador de Soufren había librado siete grandes batallas nevales sin sufrir una derrota. Había tomado Trinquemale y Gondelour, asegurado las posesiones francesas, limpiado el mar y enseñado al Mababa y Deral y que Francia era la primera potencia de Europa. Había aportado al ejercicio de la profesión de marino toda la diplomacia de un negociante sutil y honrado, toda la bravura y la táctica de un soldado, toda la habilidad de un sabio administrador. Valeroso, infatigable, orgulloso cuando se trataba del honor del pabellón francés, había castigado a los ingleses por tierra y por mar, hasta tal punto que estos reputados marinos no se atrevían a coronar una victoria comenzada o a intentar un ataque contra de Soufren cuando el león enseñaba los dientes. Después de la acción, durante la cual había expuesto la vida con la inconsciencia del último marinero, se le había visto humano, generoso, compasivo, era el tipo del verdadero marino, un poco olvidado después de Jim Barty de Duwai Trouin, que Francia volvía a encontrar en de Soufren. No trataremos de pintar el entusiasmo, los rumores, que su llegada a Versalles hizo estallar entre los gentiles hombres convocados, de Soufren era un hombre de unos cincuenta y seis años, grueso, bajo, ojos de fuego, gesto noble y fácil, ágil a pesar de su obesidad, majestuoso a pesar de su sencillez, llevaba con altivez su melena leonina, como hombre habituado a superar todas las dificultades, había encontrado el medio de hacerse vestir y peinar en su carroza. Llevaba un traje bordado en oro, la casaca roja, el pantalón azul. Había conservado el cuello militar sobre el cual su poderoso mentón descansaba como complemento de su enorme cabeza. Cuando entró en la sala de guardia, alguien dijo una palabra a De Castries, el cual, paseando de un lado a otro con impaciencia, gritó, el caballero de Soufren, señores. En el acto, los guardias cogieron sus mosquetones y se alinearon como si se tratase del rey de Francia, y el oficial real, después de pasar, había formado detrás de él y en buen orden cuatro por cuatro, como para servirle de cortejo. Él, estrechando las manos de Monsieur de Castries, trató de besarle, pero el ministro de Marina le respondió suavemente, No, no, Monsieur dijo, no quiero privaros de la felicidad de abrazar, antes que nadie, a alguien que es más digno que yo, y llevó a de Soufren hasta Luis XVI. El oficial real, exclamó el rey, y seguidamente agregó, sed bienvenido a Versalles, traéis la gloria, traéis todo lo que los héroes dan a sus contemporáneos. Abrazadme, señor oficial del rey. De Soufren había doblado la rodilla, pero el rey le levantó y le abrazó tan cordialmente que un estremecimiento de júbilo y de triunfo recorrió toda la asamblea. Sin el respeto al rey, los asistentes se hubieran confundido en vítores y en gritos de aprobación. El rey se volvió hacia la reina, diciéndole, Madame, he aquí al caballero de Soufren, el vencedor de Trinquemalle y de Gondelour, el terror de nuestros vecinos los ingleses, para mí, un Jimbart. Monsieur dijo la reina, yo no tengo elogios que haceros, sabed solamente que no habéis ordenado un cañonazo por la gloria de Francia sin que mi corazón haya latido de admiración y de reconocimiento. La reina apenas había acabado cuando el conde de Artois se aproximó con su hijo, el duque de Angulema. Hijo mío le dijo, estás viendo a un héroe, mírale bien porque los héroes no se prodigan. Monseñor respondió el joven príncipe a su padre, yo he leído los grandes hombres, de Plutarco, pero no los veía. Os agradezco el haberme mostrado a Monsieur de Soufren. Por el murmullo que se hizo a su alrededor, el niño comprendió que acababa de decir la palabra que faltaba. Entonces, el rey tomó el brazo de de Soufren y se dispuso a llevarlo a su gabinete, para hablar como un geógrafo de sus viajes y de su expedición. Pero de Soufren puso una respetuosa resistencia. Sire dijo, permitidme, puesto que vuestra majestad tiene tantas bondades para mí. No sigáis, ¿me queréis pedir algo, Monsieur de Soufren? Sire, uno de mis oficiales ha cometido contra la disciplina una falta tan grave, que he pensado que vuestra majestad debe ser el único juez. Monsieur dijo el rey, yo esperaba que vuestra primera petición sería un favor y no un castigo. Vuestra majestad ya ha tenido el honor de decirlo, juzgará y dirá lo que se debe hacer. Os escucho. En el último combate, el oficial de quien hablo se encontraba en el Sévere. El barco que arrió su bandera dijo el rey, sunciendo las cejas. Sire, el capitán del Sévere había arriado su bandera respondió de Soufren, inclinándose, y ya Sir Hugo, el almirante inglés, enviaba una embarcación para abordar la presa, pero el primer oficial del barco, que vigilaba las baterías del entrepuente, habiéndose apercibido de que el fuego cesaba, y habiendo recibido la orden de hacer callar los cañones, subió al puente, y vio entonces la bandera arriada y al capitán dispuesto a rendirse. Pido perdón a vuestra majestad, pero ante este espectáculo, lo que había en él de sangre francesa se reveló. Cogió la bandera que tenía a su alcance, blandió un martillo, y, ordenando reanudar el ataque, fue a clavar la bandera bajo el fuego. A este suceso, Sire, se debe el que el Sévere siga en poder de vuestra majestad, hermosa hazaña, dijo el rey, valiente acción, dijo la reina. Sí, sí, Sire, sí, madame, pero es una grave infracción de la disciplina. La orden la había dado el capitán y el oficial debía obedecerla. Yo os pido, pues, gracia para él, Sire, y os la pido con tanta más insistencia porque es mi sobrino. ¿Vuestro sobrino? Nunca me hablasteis de él. Al rey, no, pero he tenido el honor de hacer mi relación al ministro de Marina, rogándole que no le dijera nada a su majestad antes de que no obtuviese gracia para el culpable. Concedido, concedido repuso el rey, y prometo de antemano mi protección a toda indisciplina que sepa defender así la bandera y al rey de Francia. Habéis debido presentarme a ese oficial, señor oficial del rey. Está aquí contestó de Sufren, y puesto que vuestra majestad lo permite. De Sufren se volvió, diciendo, acercaos, Monsieur de Charney. La reina se estremeció. Este nombre despertaba en su memoria un recuerdo demasiado reciente para que se le hubiese borrado. Un joven oficial se destacó del grupo que encabezaba de Sufren y apareció ante el rey. La reina había hecho un movimiento para ir al encuentro del joven, entusiasmada con el relato de su bella acción, pero al oír el nombre que dio al rey Monsieur de Sufren, se detuvo, palideció y murmuró algunas palabras. Mademoiselle de Tabernay, también pálida, miró con inquietud a la reina. El oficial de Charney, sin ver nada, sin fijarse en nada, sin que su rostro expresase otra emoción que el respeto, se inclinó delante del rey, quien le dio su mano a besar, después, modesto y trémulo y bajo las miradas ávidas de la asamblea, se volvió hacia el círculo de oficiales, los cuales le felicitaron ruidosamente y le estrujaron con sus abrazos. Siguió un momento de silencio y de emoción, en el cual se vio radiante al rey, risueña e indecisa a la reina, a de Charney con los ojos bajos, y Felipe, a quien la emoción de la reina no había escapado, inquieto e inquisitivo. Vamos, vamos dijo al fin el rey, venid, Monsieur de Sufren, para que podamos hablar, me muero de deseos de escucharos y de demostraros lo mucho que he pensado en vos, siré, tantas bondades. Vos veréis mis cartas, señor oficial del rey, veréis cada fase de vuestra expedición, prevista o adivinada de antemano por mi solicitud. Venid, venid. Después de dar algunos pasos llevándose a de Sufren, se volvió de pronto hacia la reina, diciéndole, a propósito, madame, he hecho construir, como vos sabéis, un barco de diez cañones, y he cambiado de acuerdo con vos el nombre que debe llevar. Pero en vez de llamarle como habíamos dicho. No es así, madame, María Antonieta, recobrada la serenidad, cazó al vuelo el pensamiento del rey. Sí, sí, le llamaremos el Sufren, y yo seré la madrina con el señor oficial del rey. Los gritos, hasta entonces contenidos, se hicieron oír con violencia, viva el rey, viva la reina, y viva el Sufren, agregó el rey con regia delicadeza, porque nadie podía gritar, viva Monsieur de Sufren, en presencia del rey, mientras que los más minuciosos observadores de la etiqueta podían gritar, viva el barco de su majestad, viva el Sufren, repitió la asamblea, con entusiasmo. El rey hizo un gesto de agradecimiento por habersele comprendido tan bien, y se llevó al oficial, cogiéndole del brazo. Capítulo 12 El señor de Charní Cuando salió el rey, todos los que estaban en la sala de los príncipes se agruparon alrededor de la reina. Una indicación del comendador de Sufren bastó para que su sobrino le esperase, y después de un saludo continuó en el grupo donde le vimos antes, la reina, que había cruzado con Andrea varias miradas significativas, no perdía de vista al joven, y cada vez que le miraba se decía, es él, no hay duda. Mademoiselle de Tabernay le respondía con un gesto tan expresivo que era como si le dijese, sí, madame, es él, claro es él. Felipe observaba la preocupación de la reina, y aunque no comprendiese el motivo, advertía cierta tensión. Nunca el que ama se equivoca sobre la impresión de los que ama, y adivinaba que la reina estaba impresionada por algún acontecimiento singular, misterioso, desconocido de todos, menos de ella y de Andrea. En efecto, la reina había perdido su naturalidad al taparse el rostro con su abanico, ella, que normalmente hacía bajar los ojos a todo el mundo. El joven se preguntaba la causa de la preocupación de su majestad y trataba de observar a de Coigny y de Baudreuil para comprender si sabían el porqué de aquel misterio, pero los vio indiferentes y cumplimentando a Monsieur de Haga, que acababa de llegar a Versalles. En ese momento un personaje con majestuoso hábito de cardenal entró, seguido de oficiales y de prelados, en el salón donde estaba la reina, quien reconoció a Lois de Roan desde el otro extremo de la sala, y volvió la cabeza sin disimular su desdén. El prelado atravesó la estancia sin saludar a nadie, y fue derecho a la reina, ante la cual se inclinó más a modo de hombre de mundo que saluda a una mujer que de vasallo que saluda a una reina. Después dirigió un cumplido muy galante a su majestad, quien apenas volvió la cabeza, murmurando dos o tres frías palabras, y reanudó su conversación con las señoritas de Lamballe y de Polignac. El príncipe Lois no pareció que notase la desdeñosa acogida de la reina. Después de sus reverencias sin precipitación y con la discreción de un consumado cortesano, se dirigió a sus altezas las tías del rey, a las que entretuvo un buen rato, pues en virtud del juego de balanza, habitual uso en la corte, en ellas hallaba una acogida tan benévola como había sido glacial la de la reina. El cardenal de Roan era un hombre en la plenitud de la edad, con una imponente figura y un noble aspecto, sus rasgos respiraban inteligencia y dulzura e indistintamente se veía al hombre mundano y al hombre de estudio, y acosado por las mujeres que amaban la galantería discreta. Se hablaba de su magnificencia, pero él se creía pobre porque su renta no rebasaba las seiscientas mil libras. El rey le quería porque era sabio, y la reina, por el contrario, le despreciaba. Las razones de ese odio no se conocen, pero existen dos versiones. Una de ellas sostenía que en su condición de embajador de Viena el príncipe Lewis había escrito al rey Luis XV sobre María Teresa unas cartas extremadamente insidiosas que María Antonieta no le perdonó nunca. La otra versión era más humana, y sobre todo más verosímil. El embajador, a propósito del matrimonio de la joven archiduquesa con el delfín, escribió al rey Luis XV que en una cena en casa de Madame du Barri había leído a los comensales una carta llena de inconveniencias respecto a la futura reina de Francia, con alusiones a su delgadez, tan acusada. Estos ataques hirieron vivamente a María Antonieta, que no pudiendo darse por aludida, se prometió castigar tarde o temprano al autor, convencida de que en el fondo allí no había más que una intriga política. De la embajada de Viena se había desposeído a Monsieur de Bretéuil en beneficio de Monsieur de Rouen. Bretéuil, demasiado hábil para luchar abiertamente contra el príncipe, empleó lo que en diplomacia se llama mano izquierda, procurándose las copias e incluso los originales de las cartas del prelado entonces embajador, y contrarrestando los servicios reales prestados por el diplomático con la pequeña hostilidad que éste ejercía contra la familia imperial austriaca. Había encontrado en la delfina una auxiliar decidida a perder al príncipe de Rouen. Ese odio minaba sordamente la corte y complicaba la postura del cardenal, quien cada vez que veía a la reina recibía la glacial acogida que hemos indicado. Pero por grande que fuese el desprecio de que era objeto, Louis de Rouen no abandonaba ninguna ocasión de acercarse a María Antonieta, y los medios no le faltaban toda vez que era el gran limosnero de la corte. Nunca se había quejado, jamás le había dicho nada a nadie. Un pequeño círculo de amigos, entre los cuales se distinguía el varón de planta, oficial alemán y su confidente, servía para consolarle de los desprecios reales cuando las damas de la corte se mostraban también severas con el cardenal, porque todas imitaban a la reina. El cardenal acababa de pasar como una sombra sobre el cuadro risueño que se representaba en la imaginación de la reina, y apenas se separó de ella, María Antonieta volvió a serenarse. ¿Sabéis dijo a la princesa de Lamballe, que la bravura de ese joven, sobrino del oficial del rey, es una de las más notables de esta guerra? ¿Cómo se llama? De Charney respondió la princesa. Después, volviéndose a Andrea, le preguntó, Charney. Sí, Alteza, pues me gustaría que Monsieur de Charney nos cuente el episodio. ¿Aún se encuentra aquí? Un oficial salió enseguida para transmitir el deseo de la reina. En el mismo instante, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de la presencia de Felipe, e impaciente, como siempre, le dijo, Monsieur de Tabernay, id a buscarle. Felipe enrojeció, quizá pensó para sí, debía haber previsto el deseo de su soberana, y salió en busca del afortunado. Monsieur de Charney llegó un instante después, entre los dos mensajeros de la reina, la cual pudo entonces examinarle con mejor atención que la que le había concedido la víspera. Era un joven de unos veintiocho años, esbelto y delgado. Su rostro, delicado y grave, acusaba cierta energía cada vez que fijaba en alguien sus grandes ojos azules. Por extraño que pareciese en un hombre que acababa de llegar de hacer la guerra en la India, era tan blanco como Felipe Moreno. Cuando se acercó al grupo en cuyo centro estaba la reina, no había demostrado que conociese a Mademoiselle de Tabernay ni a la reina, rodeado de oficiales que le interrogaban y a los cuales él respondía cortésmente. Parecía haber olvidado que había un rey con el que había hablado y una reina que le había mirado. Esta cortesía, esta reserva, eran de tal naturaleza que le hacían resaltar mucho más a los ojos de la reina, tan puntillosa respecto al proceder de la gente. No era solamente a los demás a quienes de Charney tenía que ocultar su sorpresa ante la vista tan inesperada de la dama del coche de alquiler. La suprema prudencia sería conseguir que ella no creyese que la había reconocido. De Charney, pues, tuvo el tacto de no levantar los ojos ante la reina mientras ella no le dirigiese la palabra. Monsieur de Charney le dijo la reina, estas damas desean, y me parece natural porque yo también lo deseo, conocer el suceso del barco con todos sus detalles. Madame repuso el joven marino, en medio de un profundo silencio, suplico a vuestra majestad, y no por modestia, sino por justicia, que me dispense este relato, lo que yo hice como oficial del sévere. Diez camaradas oficiales pensaron hacerlo al mismo tiempo que yo, si me anticipé, es mi único mérito. Hacer de esto, que no tiene importancia, una historia a su majestad, entiendo que sería una vanidad, y vuestro noble corazón lo comprenderá. El excomandante del sévere prosiguió de Charney, es un bravo oficial que aquel día perdió la cabeza. Vos, madame, habéis oído decir sin duda a los más valientes que no se es bravo todos los días y que a veces bastan diez minutos para recobrarse, nuestra determinación de no rendirnos le obligó a ello, recuperó su valor, desde aquel momento fue el más valiente de todos, es por eso por lo que pido a vuestra majestad que no exagere el mérito de mi acción, porque sería la mayor humillación de un bravo oficial que llora todos los días el olvido de un minuto. «Bien, bien» dijo la reina, emocionada y radiante de alegría al oír el favorable murmullo que las generosas palabras del joven oficial habían levantado. «Muy bien, Monsieur de Charney, soy su nombre leal, como yo suponía». El oficial levantó la cabeza y un rubor juvenil le tiñó su rostro, sus ojos iban de la reina Andrea con una especie de espanto, temblando ante aquella naturaleza tan generosa y temeraria en su generosidad. De Charney no estaba equivocado, porque continuó la intrépida reina. «Conviene que sepáis que a Monsieur de Charney, este joven oficial desembarcado ayer y desconocido, ya le conocíamos nosotras antes de que nos fuese presentado esta noche, y merece ser conocido y admirado por todas las mujeres, viendo que la reina iba a hablar, que iba a contar una historia de la cual cada uno podía deducir un pequeño escándalo o un pequeño secreto, se agruparon todos y todas alrededor de la reina, escuchando con una avidez asfixiante. «Figuraos, señoras» dijo la reina, «que Monsieur de Charney es tan indulgente con las damas como es despiadado con los ingleses, se me ha contado de él una historia que todavía le honra más, oh, madame», balbució él. Se adivinaba que las palabras de la reina, la presencia de aquel al cual se dirigían no hicieran más que redoblar la curiosidad. De Charney, sudoroso y abrumado, habría dado un año de su vida por encontrarse todavía en la India. «He aquí lo ocurrido» prosiguió la reina, «a dos damas que yo conozco se les había hecho tarde, perdidas entre el gentío, corrían un peligro cierto, un gran peligro. Monsieur de Charney pasaba en aquel momento por azar, o mejor si digo por suerte, apartó a los grupos y, sin conocerlas, pues era difícil que supiese su rango, tomó a las dos damas bajo su protección y las acompañó lejos. A diez leguas de París, según creo, oh, vuestra majestad exagera», dijo, riendo, de Charney, tranquilizado por el giro que había tomado la narración. «Digamos cinco leguas y no hablemos más», interrumpió el conde de Artois, mezclándose en la conversación. «Sea, hermano» continuó la reina, pero lo más noble fue que Monsieur de Charney no intentó saber el nombre de las dos damas a quienes había rendido su servicio, sino que las dejó donde ellas le indicaron, y se alejó sin volver la cabeza, sin intentar averiguar. Hubo un nuevo murmullo de admiración, de Charney fue elogiado por veinte mujeres a la vez. «Es bello, ¿verdad?», concluyó la reina. «Un caballero de la tabla redonda no lo habría hecho mejor. Es soberbio» combino el coro. «Monsieur de Charney» continuó la reina, «el rey está sin duda ocupado en recompensar a Desufren, vuestro tío, y yo quisiera hacer algo por el sobrino de ese gran hombre», y le tendió la mano. Y mientras de Charney, pálido de alegría, posaba en ella sus labios, Felipe, pálido de dolor, trataba de ocultarse entre las amplias cortinas del salón. Andrea también había palidecido, sin imaginar lo que sufría su hermano. La voz del conde de Artois rompió esta escena, que hubiera sido tan curiosa para un espectador. «Ah, querido hermano, acercaos, os habéis perdido un buen espectáculo, la recepción de Desufren. En verdad ha sido un momento que no olvidarán los corazones franceses. Como diablos habéis faltado a él, vos que sois el hombre exacto por excelencia». El conde de Provenza se pellizcaba sus labios, saludó distraídamente a la reina y contestó con palabras triviales. Después, y en voz baja, le dijo a Defabras, su capitán de guardia, «¿Cómo se ha conseguido que esté en Versalles, monseñor? Me lo estoy preguntando desde hace una hora y todavía no he logrado comprenderlo». Capítulo 13 Los Cienluises de la Reina Ahora que hemos renovado el conocimiento de nuestros lectores con los principales personajes de esta historia, ahora que les hemos introducido en la casita del conde de Artois y en el palacio de Luis XIV en Versalles, vamos a llevarlos a esta casa de la calle Saint-Claude, donde la reina de Francia había entrado de incógnito y subió con Andrea de Taberne y al cuarto piso. Una vez se hubo ido la reina, Juana de la Mote contó y volvió a contar los Cienluises que acababan de caerle tan milagrosamente del cielo. 50 bellos dobles Luises de 48 libras que, depositados sobre la pobre mesa, resplandecían a los escasos reflejos de la lámpara, y parecían humillar con su aristocrática belleza todo lo que había de miseria en la humilde estancia. Después de recrearse en la alegría de poseer esa fortuna, Juana de la Mote no conocía un placer más grande que el de que la viesen. La posesión no era nada para ella si este hecho no hacían hacer la envidia. Le repugnaba desde hacía tiempo tener a su camarera por confidente de su miseria, y ahora se iba a desquitar teniéndola por confidente de su fortuna. Entonces llamó al ama Clotilde, que seguía en la antecámara quitando el polvo y limpiando la lámpara que se reflejaba en el cristal de la mesa. Clotilde, venid y mirad, oh, exclamó la vieja, juntando las manos y alargando el cuello. ¿Estabais inquieta por vuestra paga? Oh, madame, nunca he dicho una palabra, madre de Dios. Yo le pedí a la señora condesa que me pagase cuando pudiera y esto era natural, pues no he recibido nada desde hace tres meses. ¿Creéis que aquí hay bastante para pagaros, Jesús, madame? Que sí hay bastante para pagarme, y para hacerme rica toda mi vida. Juana de la Mote miró a la vieja encogiéndose de hombros, con un movimiento desdeñoso. Me enorgullece que ciertas personas recuerden el nombre que llevo, mientras que los que deben acordarse lo olvidan. ¿En qué vais a emplear ese dinero? Preguntó Clotilde. En todo. Yo pienso, madame, que lo más urgente sería reparar la cocina, porque ahora que tenéis dinero pensaréis, creo yo, en comer, ¿verdad? Silencio. Llaman. Madame se engaña, dijo la vieja. Pues, como siempre, quería ahorrar pasos. Os he dicho que sí. Yo aseguro que no. Id a ver. No he oído nada. Sí, como antes, que tampoco habíais oído nada. ¿Y qué habría ocurrido si las dos damas no hubiesen entrado? Este razonamiento pareció convencer al ama Clotilde, que se dirigió a la puerta. ¿Oís ahora? Pues es verdad, dijo la vieja. Ya voy, ya voy. Juana de la Mote se complació en hacer deslizar los cincuenta dobles luises de la mesa en su mano, y después los metió en un cajón del armario, y murmuró al cerrar el cajón, gracias, Providencia, por este centenar de luises. Estas palabras las pronunció con tan escéptica avidez que habrían hecho sonreír a Voltaire. La puerta de la escalera se había abierto y un andar recio se oyó en la habitación contigua, y algunas palabras entre el visitante y Clotilde, sin que la condesa pudiese recogerlas. Después, la puerta se cerró, los pasos se perdieron en la escalera y la vieja entró con una carta en la mano, dándosela a su dueña. La condesa examinó la letra del sobre, preguntando, ¿un criado? Sí, madame, ¿qué librea? Sin librea, es, pues, ¿un grisón? Sí, conozco estas armas dijo madame de la Mote, volviendo a mirar el sello. Después, aproximándolo a la lámpara, agregó, dos gules y nueve rombos de oro, quien lleva gules y nueve rombos de oro, y buscó un instante en sus recuerdos, pero inútilmente. Veamos la carta, y habiéndola abierto con cuidado para no romper el sello, leyó, madame, la persona que vos habéis solicitado podrá veros mañana a la noche, si sois tan amable de abrirle vuestra puerta. ¿Esto es todo? La condesa trató nuevamente de hacer memoria, he escrito a tantas personas. Veamos a quién he escrito yo. A todo el mundo, ¿es un hombre o es una mujer quien me responde? La letra no dice nada, es insignificante, letra de secretario. El estilo, estilo de protector, frío y ambiguo, la persona que vos habéis solicitado. La frase tiene la intención de ser humillante, creo que puede ser una mujer, podrá veros mañana a la noche, si sois tan amable de abrirle vuestra puerta, pero una mujer habría dicho, os esperaré mañana a la noche, es un hombre. Sin embargo, las damas de ayer vinieron y eran grandes damas, y sin firma, quien lleva gules en nueve rombos de oro, o, exclamó, he perdido la cabeza, los rohan, claro, sí, yo he escrito a de guémenes y a de rohan, uno de los dos me ha contestado, es muy sencillo. Pero el escudo no está dividido en cuarteles, y la carta es del cardenal. El cardenal de rohan, ese galanteador, ese mujeriego, ese ambicioso, él vendrá a ver a Madame Delamote, si Madame Delamote le abre su puerta. Pues que esté tranquilo, la puerta le será abierta. Cuando, mañana a la noche, y se puso a soñar, una dama de caridad que da cien luises puede ser recibida en un desván, puede helarse sobre mi suelo, sufrir sentada en mis sillas, duras como la parrilla de San Lorenzo y sin fuego. Pero un príncipe de la iglesia, un hombre de salón, un conquistador de corazones. No, no, no es la miseria lo que visitará semejante limosnero. Después, volviéndose hacia la doncella, que acababa de prepararle el lecho, dijo, mañana, ama Clotilde, no os olvidéis de despertarme temprano, y luego, para poder quedar más a sus anchas, le hizo un ademán para que se fuera. Clotilde reavivó el fuego que había enterrado en las cenizas para dar un aspecto más miserable al apartamento. Cerró la puerta y se retiró a su cuchitril. Juana de Valois, en lugar de dormir, pasó la noche soñando agradablemente. Tomaba notas con el lápiz a la luz de la lamparilla. Después, segura de la jornada del día siguiente, hacia las tres de la madrugada, se adormeció, y Clotilde, que tampoco había dormido más que ella, obedeció sus instrucciones, despertándola al amanecer. Hacia las ocho se había peinado y puesto su mejor vestido. Transformada en gran dama y en hermosa mujer, la mosca sobre el pómulo izquierdo y los puños bordados, envió a buscar una litera a la plaza, donde se solía encontrar ese género de carruajes, cerca de la calle de Ponta Uxchoux. Ella hubiera preferido una silla de manos, pero habría que ir a buscarla demasiado lejos. La silla rodante, tirada por un robusto aubernes, recibió la orden de dejar a la señora condesa en la plaza Royal, donde, bajo los ares Dumidi, en los bajos de un palacio abandonado, se albergaba el maestro Fingret, tapicero, decorador que vendía y alquilaba muebles de ocasión a un precio muy asequible. El aubernes llevó rápidamente a su cliente de la calle Saint Claude a la plaza Royal. Diez minutos después, la condesa llegaba a la tienda del maestro Fingret, donde vamos a encontrarla inmediatamente admirando y eligiendo en una especie de pandemonium, del que intentaremos hacer un esbozo. Figurémonos unas caballerizas caballerizas de una longitud de 50 pies y de unos 30 de ancho y una altura de 17. En las paredes las tapicerías de los reinados de Enrique IV y Luis VIII, y los techos disimulados por la serie de objetos suspendidos, desde las arañas de cristal del siglo VII a los lagartos disecados, las lámparas de iglesia y los peces voladores. En el suelo y amontonados, tapices y esterillas, muebles de columnas torneadas con pies labrados, alacenas de encina esculpida, consolas Luis XV de patas doradas, sofás forrados de damasco rosa o de terciopelo de Utrecht, lechos de reposo, amplios sillones de cuero, como le gustaban a suy, armarios con los paneles de ébano en relieve y varillas de cobre, mesas de boule bajo porcelanas, juegos de damas, muebles de tocador, cómodas cuyas marqueterías eran instrumentos o flores, lechos de encina con estrados y baldaquinos, y cortinas de todas las formas, de todos los gustos, de todos los tejidos, se amontonaban, se confundían, armonizaban o chocaban en la penumbra del local, clavecinos, arpas y sistros sobre veladores, el perro de Marlborough disecado con ojos de esmalte, más allá, lienzos de toda calidad, vestidos colgados al lado de trajes de terciopelo, puñales de acero, de plata, de nácar, achones, retratos de antepasados, pinturas, grabados en cuadrados, y todas las imitaciones de Vernet, entonces en boga, al cual la reina le había dicho tan graciosamente, decididamente, Monsieur Vernet, no hay como vos en Francia para hacer creer en la lluvia y en el buen tiempo. Capítulo 14 El maestro Fingret He aquí todo cuanto seducía los ojos y, por consiguiente, la imaginación de las pequeñas fortunas, en los almacenes del maestro Fingret en la Plaza Royal, las mercancías no eran nuevas, la muestra lo decía lealmente, pero reunidas se realzaba su valor y acababan por representar un conjunto mucho más importante que el que los comerciantes más desdeñosos hubiesen exigido. Juana de la Mote, una vez admitida a admirar todas estas riquezas, se dio cuenta de todo lo que faltaba en la calle de Saint Claude. Le faltaba un salón en el que hubiera sofá, sillones y poltronas, un comedor con vitrinas y aparadores, un gabinete donde colgar cortinas persas y colocar los veladores y las pantallas de chimenea, y lo que le faltaba, además de salón, comedor o gabinete, era el dinero para conseguir los muebles y colocarlos en su nuevo apartamento. Con los tapiceros de París hay transacciones fáciles de realizar en todas las épocas, y no hemos oído decir jamás que una joven y hermosa mujer se haya muerto en el umbral de una puerta que se ha negado a abrirse a su deseo. En París, lo que no se compra se alquila, y son estos comerciantes los que ponen en circulación el proverbio ver es tener. Juana de la Mote, con la esperanza de un alquiler posible, después de tomar las medidas, descubrió una sillería de seda amarilla con flores de oro que la fascinó desde el primer momento. Ella era morena, pero todo ese moblaje, compuesto de diez piezas, no habría cabido en el cuarto piso de la calle de Saint Claude. Había que alquilar el tercer piso, dividido en una antecámara, un comedor, un saloncito y un dormitorio. Así, en el tercer piso se podían recibir las limosnas de los cardenales, y en el cuarto las de las oficinas de caridad, o sea, en el de lujo las limosnas de las gentes que hacen la caridad por ostentación, y en el otro las ofrendas de las gentes sin prejuicios que no quieren dar más que a los que ciertamente necesitan. La condesa, una vez lo ordenó todo mentalmente, volvió sus ojos hacia el lado oscuro del sótano, allá donde la riqueza se presentaba más espléndida, hacia la parte de los cristales, de los dorados y los espejos, vio allí, con su bonete en la mano, el gesto impaciente y la sonrisa un poco socarrona, una figura de burgués parisien que hacía dar vueltas a una llave en sus dedos índices unidos el uno al otro por las uñas, este digno inspector de las mercancías de ocasión no era otro que Fingret, a quien sus empleados habían anunciado la visita de una hermosa dama llegada en carruaje, se veían en el patio los mismos empleados vestidos de corto, con ropa de lana, las piernas al aire, con medias y algunas con carreras, se ocupaban en restaurar, con los muebles más viejos, los menos viejos, lo que quería decir reventar sofás y sillones antiguos para sacarles la crin y la pluma que valdría para rellenar a sus sustitutos, uno mezclaba la crin con estopa y forraba otro mueble, otro lavaba los sillones, y un tercero repasaba los tejidos lavándolos con jabones aromáticos, se restauraban con estos viejos ingredientes los bonitos muebles de ocasión que Juana de la Mote admiraba en este instante, Fingret, viendo que su cliente podía notar las operaciones de sus empleados y opinar menos favorablemente acerca de lo que deseaba adquirir, cerró una puerta vidriera que daba al patio, diciendo que lo hacía para que el polvo no molestase a madame, sobre este, madame. Y se detuvo. La condesa de la Mote Valois aclaró indolentemente Juana, pareció que el título sonaba bien, y Fingret se metió la llave en el bolsillo, diciendo, «Nada hay aquí de lo que conviene a madame, pero tengo cosas nuevas y magníficas». No crea la señora condesa que la casa Fingret no tiene también tan bellos muebles como el tapicero del rey. «Dejad todo esto, madame, y tened la amabilidad de ver mi otro comercio». Juana enrojeció, pues lo que había visto allí le parecía demasiado bello, tan bello, que no esperaba poder adquirir nada, pero halagada por las suposiciones de Fingret, temía que éste comprendiese que sus medios no eran muchos, y se disgustó por no haberse anunciado como una simple burguesa. Pero de todo error un espíritu hábil saca una ventaja. «Nada nuevo, monsieur, yo no quiero nada nuevo, madame quizá tenga algún apartamento que amueblar, vos lo habéis dicho, monsieur, un apartamento maravilloso». Que madame escoja ofreció Fingret, astuto como un mercader de París, el cual no cifra su amor propio en vender nuevo o viejo mientras pueda ganar en la operación. «Ese pequeño moblaje, por ejemplo pidió la condesa, no tiene más que diez piezas, la habitación es mediana, es nuevo, como puede ver, nuevo, pero de ocasión». Sin duda repuso Fingret, riendo, «pero así como está vale ochocientas libras, el precio estremeció a la condesa». «¿Cómo confesar que la heredera de los Valois se contentaba con un mueble de ocasión y que no podía pagar ochocientas libras? Pero yo no os hablo de comprar. ¿Cómo queréis que compre muebles tan viejos? ¿No se trata más que de alquilar y todavía?» Fingret hizo una mueca porque insensiblemente el cliente perdía valor. «No era un mueble nuevo, ni siquiera un mueble de ocasión lo que quería comprar, sino alquilarlo. ¿Vos desearíais este mueble floreado y por un año? No, por un mes. Es un amigo de provincias al que tengo que alojar. Será cien libras por mes» dijo el maestro Fingret. «Supongo que os estáis burlando, porque si saco la cuenta, a los ocho meses el mueble sería mío. ¿De acuerdo, señora condesa? Entonces, entonces sería vuestro y no mío, y yo no tendría que hacerlo restaurar, y todo eso cuesta dinero». Juana de la Mote reflexionaba. «Cien libras por un mes es mucho, pero hay que razonar. Será demasiado caro para un mes, y entonces devuelvo los muebles, dejando una buena opinión al tapicero. O en un mes puedo comprar un mueble nuevo, y pensaba emplear cinco o seiscientas libras. Hagamos las cosas en grande y gastemos cien escudos. Guardadme ese moblaje de flores de oro para un salón, con las cortinas haciendo juego. Sí, madame. Y los tapices, aquí están. ¿Qué me daríais para otra estancia? Estas banquetas verdes, este cuerpo de armario de encina, esta mesa de pies torneados y estas cortinas verdes de Damasco. Y para un dormitorio, un lecho largo y bello, un colchón excelente, una colcha de terciopelo bordada en rosa y plata, cortinas azules, guarnición de chimenea un poco gótica, pero de lujoso dorado, tocador, uno con encajes de malinas. Miradlos, madame. Cómoda de delicada marquetería, sofá de tapicería, sillas haciendo juego, todos los utensilios de chimenea de una gran elegancia, porque proceden del dormitorio de madame de Pompadour en Choicy. Sí. ¿Todo por qué precio? ¿Un mes? Sí. Cuatrocientas libras. Veamos, Monsieur Fingret, no me confundáis con una advenediza, os lo ruego, no se desvanecen las gentes de mi calidad ante unos trapos. Observáis que cuatrocientas libras por mes son cuatro mil ochocientas al año, ¿y que por ese precio yo tendría un hotel amueblado? El maestro Fingret se pellizcó la oreja, vos no me volveréis a ver por la plaza royal continuó la condesa, eso me entristecería, madame, no daré más de cien escudos por ese mobiliario. Juana dijo estas últimas palabras con tal seguridad que el mercader pensó de nuevo en el porvenir, sea, madame, y con una condición, maestro Fingret, cual, la de que todo será colocado en el apartamento que yo os indicaré antes de las tres de la tarde, son ya las diez, madame, es sí o es no, ¿a dónde hay que llevarlo? Calle Saint Claude o Marais, a dos pasos, precisamente, el tapicero abrió la puerta del patio y gritó, Sylvain, Landry, Remy, apareciendo tres de los aprendices, encantados de poder interrumpir su trabajo y ver a la bella dama. A ver, los carros de mano, Remy, ve a cargar el mobiliario de flores de oro, Sylvain, la antecámara en el carro, y tú, que eres más reposado, lleva el dormitorio, revisemos la nota, madame, y si os place os firmaré el recibo. He aquí seis dobles luises, y devolvedme un luis simple. Aquí tenéis dos escudos de seis libras, madame, de los que daré uno a estos mozos y me demuestran su competencia, dijo la condesa. Una hora después había alquilado el tercer piso, y no habían pasado dos horas cuando ya el salón, la antecámara y el dormitorio estaban amueblados y tapizados. El escudo de seis libras fue ganado por Landry, Remy y Sylvain casi a los diez minutos. Una vez estuvo el alojamiento transformado, los cristales limpios y la chimenea encendida, Juana se dedicó a su arreglo personal, saboreando la felicidad de dos horas, la felicidad de pisar una buena alfombra y sentir a su alrededor una atmósfera cálida, respirar el perfume de algunas flores en los vasos japoneses. Zingret no había olvidado los brazos dorados que sostenían las bujías a cada lado de los espejos, y los candelabros, bajo la llama de los cirios, se irisaban con todos los matices del arco iris, fuego, cirios, flores, rosas perfumadas en el paraíso que Juana destinaba a su excelencia. Prestó incluso atención a lo que la puerta de la alcoba, coquetonamente entreabierta, dejaba ver, un bonito fuego a cuyos reflejos relucían los pies de los sillones, la madera del lecho y los morillos de The Pompadour, las cabezas de las quimeras sobre las cuales se había posado el pie encantador de la condesa. La coquetería de Juana no se detenía ahí, si el fuego realzaba el interior de esta cámara misteriosa. Si los perfumes denunciaban a la mujer, la mujer denunciaba una raza, una belleza, un espíritu y un gusto dignos de una eminencia. Juana puso en su arreglo personal un cuidado del cual el caballero de la mote, su marido ausente, le hubiera pedido cuentas. La mujer fue digna del apartamento y del mobiliario alquilado al maestro Fingret, después de una ligera comida, a fin de conservar su presencia de espíritu y su elegante palidez. Juana se hundió en un gran sillón cerca del fuego, con un libro en la mano y una chinela sobre un taburete, esperó, escuchando el tic-tac del péndulo y los ruidos lejanos de los carruajes, que raramente turbaban la tranquilidad del desierto de Marais. Esperaba, el reloj dio las nueve, las diez y las once, y nadie llegaba, ni en carruaje ni a pie. Las once, era, sin embargo, la hora de los prelados galantes que, habiendo acrecentado su caridad en una cena de arrabal, y no teniendo nada más que dar veinte vueltas de rueda para entrar en la calle Saint-Claude, se jactaban de ser humanos, filántropos y religiosos. La medianoche sonó lúgubremente en las filles du Calvaire, ni prelado ni carruaje. Las bujías comenzaron a palidecer llenando de capas diáfanas las arandelas de cobre dorado. El fuego, renovado con suspiros, se estaba transformando en brasas, después en ceniza. Hacía un calor africano en ambas cámaras. La vieja sirvienta, que se había acicalado poniéndose en el gorro unas cintas pretenciosas, al inclinar la cabeza cuando se dormía debajo de la bujía, sus adornos se deterioraban, debido a la llama o a las gotas de cera. A las doce y media, Juana se levantó furiosa del sillón que había abandonado más de cien veces aquella noche, para abrir la ventana y mirar ávidamente en las profundidades de la calle, tranquila como antes de la creación del mundo. Por fin desistió, rehusó cenar, licenció a la vieja, cuyas preguntas comenzaban a importunarla, y sola, en medio de sus tapicerías de seda, bajo sus bellas cortinas y en su excelente lecho, no durmió mejor que la víspera, porque la víspera su inconsciencia, nacida de la esperanza, la hacía más feliz. Sin embargo, a fuerza de dar vueltas, de crisparse, de desesperarse contra su mala suerte, Juana encontró una excusa para el cardenal. Lo primero, que era cardenal, gran limosnero, que tenía mil asuntos inquietantes y, por consiguiente, más importantes que una visita a la calle de Saint-Claude. Después, esta otra excusa, él no conocía a esta pequeña condesa de Valois, circunstancia muy consoladora para Juana. Oh, realmente habría sido más desolador si Monsieur de Roan hubiese faltado a su palabra después de su primera visita. Esta razón que se dio Juana a sí misma necesitaba una prueba para parecer buena, y no dudó, saltó del lecho, encendió las mariposas de la lamparilla y se miró largo tiempo al espejo. Después del examen sonrió, apagó las mariposas y se acostó, la excusa era buena.